Durante una sesión ordinaria, el cabildo de Lázaro Cárdenas aprobó por mayoría la propuesta que realizó el presidente municipal Itzeca Macho para que Adolfo García Pimentel se desempeñe como comisario del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Lázaro Cárdenas. Una vez avalada la propuesta, en uso de las facultades que le confiere la ley a Itzeca Macho, le tomó protesta a Adolfo García Pimentel para que desempeñe este cargo de 2018 al 2021. Ante esto, García Pimentel se comprometió a dar mayor esfuerzo en la capacidad para vigilar así como mejorar el Comité Operador del Agua.